¿Por qué estás en ese plan, Valeria? ¿Qué es lo que te pasa? Dímelo. Suficientes problemas tiene Belinda, como para que tu hijo venga a hablar estupideces. Valeria nunca inventaría una cosa así. Está ardido porque ella nunca le hizo caso. Eso lo dice ella para justificarse contigo. ¿No te das cuenta que te está... ¿Vas a seguir cayendo en Beto? Aunque sepas que nunca te dijo la verdad. Después de las cosas que ha hecho siempre, ¿tú todavía eres capaz de creerle? Le creo, Valeria. Claro que le creo. Pues qué bueno por ti. ¡Que te aproveche! No digas ni hagas cosas de las que te vas a arrepentir. Como quieres. Es mejor que me vaya. Cuando tú y tu hijo estén preparados para pedirnos disculpas a Belinda y a mí, volvemos a hablar. Cuando regrese mi papá, voy a hablar con él. Y que sea lo que Dios quiera. Esta noche van a venir con nosotros a hablar los domingues. Bueno, de los males, el menos, Valeria. Ay, no os guste o no, para Belinda es la mejor solución. Siempre soñé que su vida fuera otra. Pero no se pudo. Lo que no me parece es que te hayas injustado con el señor Contreras por su culpa. No, no, no. Fue por culpa de su hijo. ¿Y cómo puedes estar tan segura de que no dijo la verdad? Sabemos cómo es Belinda, Valeria. Una cosa es que la quieras y otra es que creas ciegamente en ella. Habla como el señor Francisco, hija. No permitas que Belinda sea un motivo para ponerlos en contra. Yo no quisiera darte más malas nuevas con todo lo que traes encima, pero... ¿Ahora qué pasó? Ramiro fue a verme. Gerardo fue a amenazarlo con un machete. Pelearon y... Ramiro sin querer lo mató. Por supuesto que Ramiro no debe decir nada. Que Dios me perdone. Pero Gerardo recibió un castigo más que merecido. Sí, lo mismo pienso yo. Pero cuando encuentren el auto de Gerardo se van a poner a investigar. Mañana veo cómo resolver ese problema, nana. ¿Vas a decir solo a Lulú? No sé. Por mucho que despotrique contra Gerardo no deja de ser su hermano y va a tener que afectarle. Siento que la cabeza me estalla, nana. Es una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra. Voy a terminar volviéndome loca. ¿Por qué fuiste a buscar a Alejandro? Tú me habías dicho que no le iba a... Sí, 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 perdóname. Es que estaba muy nerviosa y no quería esperar. Belinda, el hecho es que hoy en la noche vienen a hablar con mi papá. Ay, no. Ahora sí tengo miedo, Valeria, me va a matar. No, no, nada de eso. Que grite lo que quiera. Pero ni tú ni yo vamos a asustarnos. ¿De acuerdo? Sí. Valeria, ¿por qué haces todo esto por mí? La verdad es que... pues sí, reconozco que no me lo merezco. Te quiero más que nada en el mundo. ¿Cuándo vas a entenderlo? Todo va a estar bien. Cuando llegue mi papá, hablo con él. Deja todo en mis manos. Papá, por favor, no quiero hablar ni de Pablo ni de Francisco. Tenemos que tratar asuntos mucho más urgentes. ¿Pero qué puede ser más importante que eso, Valeria? Belinda. Ay, no te preocupes. Si la nana está enojada porque la sigue insultando, dile que se ponga unos tapones de cera en los oídos. Ni que fuera para tanto, caramba. Y era hora de que se hubiera acostumbrado. Papá, Belinda está embarazada de Alejandro Domínguez. Don Carlos y doña Zoraida van a venir esta noche a hablar con nosotros. Alex está dispuesto a casarse y... Eso no borra lo que Belinda hizo. Debió de hacer respetar. Papá, lo que pasó, pasó. Nos guste o no. Hay cosas que no se burtan, se heredan. Hija de tigre pintita. Por más que intenté hacer a Belinda diferente a ti, resultó tener las mismas mañas. Insúltame todo lo que quieras. Pero el hecho es que... Resultó ser una cualquiera igual que tú. ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Por favor, tranquilízate. Mira lo que resultaste una vidra, mira. Ni te atrevas a golpearla. Ya sabía yo... Sabía que algo me estabas ocultando. Todo ese cuento de que te quiero mucho, papá. ¡Papá! ¡Papá, perdóname, por favor! Así es como me pagas todo lo que he hecho por ti. ¿Eh? Papá, no pasa nada que no tenga solución. Belinda va a casarse y punto. ¡Nada de eso que se va a casar ni que niño muerto! ¡No vas a tener ese hijo! ¡Ni se te ocurra! Belinda se casa, tiene a su hijo y ya. No voy a permitir que sea de otra manera. Entiendo que te molestes, pero tampoco te pases en la raya. Belinda lo que necesita en estos momentos es nuestro apoyo, nuestro cariño. No gritos ni amenazas. Papá, papá, por favor, perdóname. ¡No me toques! ¡No me toques con tus cochinas manos! Yo creí que eras diferente y mira, bonitos hijos los que vine a tener. ¡Unos a lo peor que el otro! ¡Man, yo hubiera convenido en tener perros! Tal vez a un perro lo hubieras tratado mejor. Te vas a casar y te vas a largar de esta casa cuanto antes. Para mí, desde hoy, dejaste de existir. Papá, por favor, no me digas eso, por favor. Es más, agarra tus triques y hoy mismo te largas con Zoraida y con Carlos. Si están tan dispuestos a salvar a su hijito de una vez que se hagan cargo de ti. ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! ¿Cuándo vas a salir de esta casa el día de su boda? Vestida de blanco. Ni un minuto antes. Vestida de blanco. No seas ridícula. Va a casarse como Dios manda. Y tú vas a entregarla en el altar. Antes muerto. Yo no voy a andar siguiéndoles el juego. ¡Entrégala tú! ¡Tú! O pide a Pablo que te haga el favor. ¡No! ¿Quién es Pablo? Nadie. No, no le hagas caso. Cuando se le pase la revieta no va a tener más remedio que dar su brazo a otro ser. No te preocupes. Pues si llamas, da lo que yo piense. Eres el padre, Evelinda. Y no sería bien visto que si se casaran tú no estuvieras presente en la boda. Tampoco va a ser bien visto una boda al vapor y con la novia embarazada. ¿Y quién dice algo? Nadie tiene por qué enterarse de esas cosas. ¡Todo se sabe, Carlos! Ay, don Chema. ¿Usted ya no está en edad de instalarse en un berrinche, por favor? Niños, ¿por qué no van a platicar afuera mientras terminamos esta conversación, eh? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Se quedan en su casa, si me disculpan, me voy a recostar y a seguir con mi berrinche a solas. Por favor, quédate. Si te vas a alarma en serio, papá, digo todo lo que haya que decir y no me importan las consecuencias. ¿No alcanzo a hacer una gran boda? Es lo que se acostumbra. Y nuestras amistades no verían con buenos ojos que los muchachos se casaran por el civil. ¿Ustedes creen que a mí me importa lo que la gente diga? Después del ridículo que quisiste pasar cuando te toparon con Miguel. La mía era una boda arreglada. No compares. ¿Y la de Alejandro y Evelina, no? Ellos se quieren, Chema. Yo sé que son jóvenes, pero... Tú y yo también nos casamos muy jóvenes, tortolito. Y yo no tengo ninguna queja. Nos seguimos adorando, ¿verdad que sí, mi amor? Sí, me disculpen un momento. Sí, Francisco, dime. ¿No es un buen momento para que hablemos, Francisco? ¿Y cuándo va a ser un buen momento? No te imaginas todos los problemas que cargo encima. Hay gente en la casa y no... Fuiste a ver a Pablo, ¿verdad? Ya sé que te reencontraste con él. Valeria, me parece infantil que busques pretextos estúpidos como los de hoy en la tarde para pelearte conmigo. Si lo que quieres es quedarte con él, pues quédatelo. Es todo tuyo. No te imaginas todos los problemas que cargo encima. Hay gente en la casa y no... Fuiste a ver a Pablo, ¿verdad? Ya sé que te reencontraste con él. Valeria, me parece infantil que busques pretextos estúpidos como los de hoy en la tarde para pelearte conmigo. Si lo que quieres es quedarte con él, pues quédatelo. Es todo tuyo. Perdóname, Francisco, perdóname. Pero en este momento no me puedo poner a discutir sobre este asunto. Mañana hablamos, ¿sí? Pensamos que la boda podría ser dentro de un mes. Ese es el tiempo justo que necesitamos para hacer los preparativos. Me parece bien. Bien, con gusto voy a acompañarlos en esta ocasión tan especial en vista de que no me dejan otra alternativa. Pero eso sí, Carlos, los gastos corren por tu cuenta. Yo no voy a pagar una boda que no deseo. Hagan lo que quieran y avísenme lo que decidieron. ¿Para qué preguntan? Si todo va a ser a su manera. Papá. Lo que Belinda y Alejandro necesitan es un castigo ejemplar. Y parece que lo estamos premiando por su gracia. Todos hemos sido jóvenes, Chema, y tenemos derecho a cometer errores, ¿no? Con ni te excusa. Y que conste que tú quisiste que fuera así. Luego no digas. Y ahora se me disculpan. Llegó la hora de hacer mi meme. Se quedan en su casa. Me da mucha pena con ustedes. Pero él está así. Ah, no te preocupes. Ya lo conocemos. Bueno, luego te llamo, Valeria, para que nos pongamos de acuerdo con todo, ¿eh? En detalles que no hemos visto hoy, como dónde van a vivir después que ellos se casen. Bueno, pueden vivir en la casa, ¿no crees? O aquí. ¿Cómo pudo enterarse Francisco de lo de Pablo? Se me ha de haber dicho Danilo. ¿Quién más? Está furioso conmigo. No le debí haber culgado. Pero, Nana, ¿qué podía hacer? No podía ponerme a hablar estando con todos ellos en la sala, ¿verdad? Llámalo. Llámalo en este mismo momento. No sé, no sé. Tal vez sea mejor esperar hasta mañana. ¿Qué? Solamente darías pie para que se imaginen quién sabe cuántas cosas. Es mucho lo que tenemos que aclarar. Es mejor hacerlo de persona. Por teléfono sería igual. Todo se juntó. Lo de Belinda, lo de Pablo, lo de Ramiro. Siento que voy a reventar. El carro ya no está. No me explicó quién se lo pudo haber llevado. Algún ladrón se hizo el favor de desaparecerlo. ¿Y qué bueno? Le juro que fue un accidente, señorita. Todo fue tan rápido que no me di bien cuenta de cómo pasó. Lo sé, Ramiro. Lo sé. El padrecito insiste en que dé parte a la policía, pero sería echarme la soga al cuello. ¿Y qué sería de mis hijos sin mí? Yo voy a hablar con mi padre, Ramiro. No te preocupes. Y por supuesto que no vas a entregarte. Ya suficiente daño te hizo Gerardo como para que termine de arruinarte la vida después de muerto. ¿Entonces qué hago? Olvídate de lo que pasó y sigue con tu vida lo más normal posible. ¿Segura? ¿Y usted qué cree que pueda hacer sobre Patty? No puedo quedarme cruzado de brazos. Yo sé que es frustrante a la larga, Ramiro. Pero en este momento no se me ocurre nada. ¿Y si don Gerardo le hizo lo mismo que yo a él? Primero Dios. No. Ella nunca hubiera dejado solos a los niños. Primero muerta, antes que dejarlos abandonados. Eso es lo que creemos. Todavía no estamos seguros. A veces la gente se va sin dar explicaciones. Y mucho tiempo después aparecen. Como si nada. Estuve pensando y tienen razón. Ramiro no puede entregarse. Gerardo encontró lo que buscaba. Padre, es mejor dejar las cosas como están. Si aparece el carro de Gerardo, van a pensar que quienes lo tomaban... Acusarían a gente inocente de un crimen que no cometieron. Eso sí que cambiaría las cosas. ¿Y usted cree que van a dar con ellos? No, padre. Es más, me atrevería a decir que ya desmantelaron el carro. Si es que se lo robaron. Y no podemos estar seguros de nada. Lulú y Pilar tienen derecho a saber la verdad. Tienes que hablar con ellas, Valeria. Les suplico que no haga ningún comentario con nadie. Pilar está muy delicada de salud, padre. Si se llega a enterarlo de Gerardo, podría darle un infarto otra vez. Sí, tienes razón. Pero se le va a hacer muy raro que Gerardo no vuelva a dar la cara. Voy a hablar más tarde con Lulú a ver qué piensa. Y padre, en estos días lo vengo a buscar para comentarle tantas cosas que han pasado. ¿Usted ni siquiera se imagina? ¿Siguen los problemas con Chema? Siguen los problemas por todos lados. De lindas embarazadas, dejando domines. Se van a casar dentro de un mes. Y luego apareció el padre de Belita, Pablo. No estaba muerto, padre, como yo creía. Yo no puedo más con tanta atención, padre. Si puedo ayudarte en algo, hija. Está bien, padre, no se preocupe. Luego vengo con más calma para platicarle. Tengo que resolver unos problemas que tengo entendiente. Para variar, mi vida otra vez ha convertido en un auténtico desastre.